El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me salen las babitas Y no lo puedo evitar Se me salen las babitas Y no lo puedo evitar Y a dos en lo voy para Macané 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 Pero escúntate tú también Cuando Juanita y Chanchán En el mar se rían arena Cuando Juanita y Chanchán En el mar se rían arena Como sacudía el jive A Chanchán le daba pena Como sacudía el jive A Chanchán le daba pena Bueno y ahora que Que te vas a hacer Ahora me toca cantar A esa persona de tan grande Con Juanita y Chanchán le daba pena Y a dos en lo voy para Macané 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 Yo soy guajiro Vengo del monte Y me criaron con el Chanchán Y a dos en lo voy para Macané Y a dos en lo voy para Macané Y si no te sientes bien Y quieres aliviar tu mal Ven con el Chanchán A frecuencia total Y a dos en lo voy para Macané Y a dos en lo voy para Macané Y mira que me siento contento Me siento emocionado Por el promenaje a Francisco repilado Como dice la gente Para ver mano para arriba Vamos a cantar como es Que toma tú como tú Díselo Ay, ¿qué está pasando Con la música cubana? Que se escucha allá en Europa Y se siente aquí en La Habana Compay, compay Compay, sembró la semilla Compay, compay Ya que debemos regar Para seguir para arriba Compay, compay Vamos a cantar ahora Y a dos en lo voy para Macané Y yo acuerco voy para Macané Y aprendete este pregón Que te alegrará todito el corazón Para siempre Quédate esto te alegrará Quédate esto te alegrará Y ya que debemos regar Cuenta tu vez